Reducir la quema de la tierra e implementar estrategias amigables con el medio ambiente para la agricultura, cambiar el uso de los químicos y enfrentar los problemas causados por el calentamiento global fue parte de lo que se abordó en un Congreso Regional de Cambio Climático en Bluefields con la participación de todas las instituciones del Caribe Sur. Nosotros consideramos esta actividad de importancia, especialmente que nosotros que vivimos en la costa caribe donde los bosques, tenemos bosques, tenemos mares, tenemos ríos y nosotros hemos podido ver los cambios que ha habido. Entonces cada vez que hay capacitación, hay seminario, debemos de estar ahí para aportar y qué bueno que Nicaragua está también aportando, aunque nosotros como Nicaragua creo que hemos hecho menos daño. Tenemos una estrategia de país, que vamos por la adaptación ante el cambio climático, pero también hacemos mitigación pero no la anunciamos, ya decíamos que hemos cambiado la matriz energética para la producción de energía, pasamos de un 20% a un 54% con renovables, el viento, el sol, la geotermia, la hidrología, la biomasa, estamos produciendo ahorita un 54% con renovables y eso que nosotros hemos aumentado al doble la oferta energética que había en el 2006. La esencia de todo esto es que nosotros cambiemos el modelo destructivo para la producción por un modelo de vida. A la tierra hay que devolverle lo que le sacamos. Así como el gobierno nacional, el gobierno regional tiene preparado una estrategia de adaptación ante el cambio climático para el Caribe Sur a implementarse el próximo año. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive. ¡Gracias! 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 ... ...